Luis Pliego calienta que sales. Genoveva Casanova está preparando una demanda millonaria donde Luis Pliego tendrá que dar explicaciones. Esperemos que no dé las mismas explicaciones como en el juzgado en el caso de Marilón Montero contra Diego Raval y Gustavo González donde, sí, en ese juzgado declaró un delito de locos. Vamos a ver las imágenes donde van a dar la información de esa macro demanda millonaria de Genoveva Casanova contra lecturas Luis Pliego, yo entiendo que es contra Luis Pliego, y sí, esas fotos que se publicaron en la revista de Luisito, no es Luisito Comunica, es Luisito Pliego, de Genoveva con Federico de Dinamarca. Vamos a verlo todos juntos, tengo dos vídeos, uno donde se ha producido en el plató Así es la vida, y otro que quiero que veáis que aporte información nuestra querida Beatriz Cortázar. Vamos a verlo todos juntos, pero antes te tengo que recordar, como en cada vídeo, que te suscribas si no lo estás, si acaba de llegar a este vídeo, dar una oportunidad al canal para no perderte nada de las últimas horas de Prensa de Corazón, Real y Discrónica Social, Crónica Rosa y Casas Reales, antes que en ningún otro sitio, es gratis, suscríbete, y a la comunidad, muchísimas gracias por el apoyo diario, no olvidéis el like, es muy importante para el vídeo y para el canal, atentos a esto, sobre todo a Beatriz Cortázar cuando la veis en pantalla. A punto de presentar dos demandas de más de atención, 400 folios, millonaria demanda. En esa portada, de sus fotos junto al rey de Dinamarca, Federico Décimo. Atentos, ¿eh? Una decisión firme y en la que contaría con el total apoyo de Cayetano. Espero que lo presenten digital, 400 folios. Madre mía, hay que leerse. Genoveva da un golpe en la mesa. Genoveva Casanova estaría preparando una demanda por su portada con Federico de Dinamarca. Una decisión de la que se llevaba hablando durante un tiempo, pero que parece que ya es inminente. Se ha estudiado mucho porque puedes poner demandas y que no lleguen a ningún sitio. Se ha hecho un estudio con lo que creen que puede prosperar. Aseguran que la demanda tendría más de 400 páginas, pero cuando conoceremos más detalles. Antes de 10 días conoceremos la demanda que se va a presentar. Y no va a ser una demanda de muchas personas o medios, sino dos demandas. Luisito, Luisito. Yo creo que debes ir calentando, Luis. Sí, Luis Pliego. Creo que tienes que ir calentando. Yo pienso, Luis, que tienes que ir calentando. Es mi opinión personal, pero tiene pinta. Eso sí, como declares igual que contra Diego Arrabal, madre mía. Conoceremos el contenido cuando llegue el momento. Pero se pide una cuantiosa suma de dinero. Millonaria demanda. Estudio sobre todo lo que ha pasado con Genoveva Casanova desde la famosa portada. La cantidad que la mexicana va a pedir se habría calculado después de haber estudiado los beneficios de la revista tras la publicación de sus fotos con Federico de Dinamarca. Este importante paso lo da contando con el apoyo absoluto de su ex marido Cayetano Martínez de Irujo, quien habría puesto sus abogados a disposición de Genoveva. Tras conocer que volvería a la vida pública, lo que más ha generado debate ha sido su esfuerzo porque no haya ni una sola foto de su rostro. Y no me consta que esté haciendo negocio con ninguna otra cosa. A lo mejor el propio programa quiere crear expectación. No sabemos lo que pasa, pero no es justificable. En un lado, en los últimos tiempos se está comportando de una manera curiosa, pero para mí, como una adolescente... Parece que ha hecho algo mal. Es ella misma que se está mencionando sola. Pero eso está hablando de una exclusiva que a día de hoy no existe. Se ha quejado a través de amigos como tú, que ella cuenta lo que quiere que sepamos y vosotros lo contáis. Claro que se queja, es una manera de quejarse en la sombra. Y ya se ha retirado de los medios y hace muchos meses que no la vemos. Estar hablando de exclusivas cuando es una suposición no me parece bien. Pero parece que refugiarse bajo su chaqueta no ha sido la única medida desesperada tomada por Genoveva. Esto ya lo contamos, que es que se metió en un... Que dicen que se metió en un maletero, ¿vale? Es que quiero avanzar porque no quiero que se repitan informaciones. Y además quiero que entre Beatriz Cortázar. ...del garaje no vaya a ser que Genoveva decida salir metida en el maletero para despistarnos. Estamos muy pendientes porque queremos conseguir esa imagen ya definitiva. Exactamente esa imagen de frente de Genoveva y no tapada como una manta un poco a lo Maite Galdeano nos queremos preguntarle también pues cómo se encuentra, claro, cómo se encuentra después de estos tres meses que han pasado, ¿no? Ya desde que salieron las fotos con Federico de Dinamarca y también por esa demanda que parece que va a presentar bastante extensa. Y a mí también la verdad me gustaría preguntarle sinceramente cómo se la ha ingeniado todo este tiempo para esconderse porque de verdad me parece complicadísimo. Así que vamos a estar muy pendientes y os contamos pues si hay algún tipo de reacción, compañeros. ¿Cómo pasa el tiempo? La verdad, Lourdes, porque todos estamos diciendo tres meses, madre mía, desde esa portada. Parece que fue ayer. Y además la última, bueno, hace menos de una semana, desde esas imágenes que son las últimas que tenemos de Genoveva, aunque no la podamos reconocer porque está completamente tapada. Lo que sabemos hoy es esa demanda de 400 folios. Ojo, ojo con esto. Una barbaridad. A ver, es una demanda que le hemos contado en este programa en varias ocasiones, que se estaba preparando esa demanda con los abogados de Cayetano Martínez de Irujo, que está ayudando y es uno de sus principales pilares. Y esa demanda, aparte de esos 400 folios, iría contra tres personas barra entidades barra publicaciones. Antes han dicho dos. Personas barra medios. Iría contra tres, ¿por qué? Por dos vertientes, principalmente. Una, el lucro que ha habido con todo esto. Luis, Luis Pliego, calienta que sales. Se publicó esa portada y otra, importantísimo. ¿Y puede calcular? ¿Hay maneras de calcular cuánto se ha lucrado? Claro, que hay manera de calcular y a cabo. Y otra, importantísima, el daño brutal que se ha hecho a la imagen de Genoveva Casanova. Esos son los dos puntos más importantes de esta demanda que se presentará en una semana. Se repetiría, perdóname, se repetiría un poco la portada que estamos viendo con Isabel Pantoja. El mismo daño le podrían haber hecho a esta mujer, ¿no? Porque en realidad son amigos, ¿no? Estaban paseando. Claro. No, es verdad que no se decía nada más en esa portada. El problema que ellos ven, esto ya es cosa mía por lo que sé del tema. Te lo digo porque son portadas paralelas. El problema que hay es que... No se hablaba de una relación, no se hablaba de nada. Bueno, pero el problema que hay es que efectivamente son unas fotografías las que se publicaron de un paseo por Madrid. Pero sí que es verdad que se dejó caer que había dormido el príncipe Guillermo en casa de Genoveva Casanova. No, se dejó caer, ¿no? Se dijo, vamos, claramente. Porque, oye, que es que de repente sale del portal de Genoveva con ropa distinta. ¿Cómo que se dejó caer? Oye, entre bomberos no os pisáis la cola, ¿no? Quiero poneros a Beatriz Cortázar, sí. Sabéis que a mí Beatriz Cortázar junto con Isabel González son de los pocos periodistas que considero que valen la pena en este país. Es mi opinión, cada uno tendrá la suya. Muy poquitos. La mayoría se dedican, pues, a leer noticias y a leer comunicados oficiales dándolos por válidos, sin investigar. Vaya periodistas. Pero a mí Beatriz Cortázar, Isabel González y algunos otros, por supuesto, que voy a nombrar a todos, a mí es que me encantan. Sobre todo Isabel González. A mí Isabel González me gusta mucho. ¿Qué le voy a hacer? Una cosa que tengo que decir. No iba en el maletero. Dios santísimo. No iba en el maletero. Beatriz. Aclarado queda. Bullita Telecinco. Antes de diez días es la fecha que me dan para que ya conoceremos lo que se pueda filtrar, lo que se pueda contar. Pero conoceremos la demanda que se va a presentar entre una semana y diez días, es el plazo que me dan. Y no va a ser una demanda de muchas personas o medios, sino que va a ser una única demanda. Mejor dicho, dos. Hasta donde yo sé, esta demanda consta de 400 páginas, o sea, han estado mucho tiempo, que no es una demanda como otras que hemos visto, son 400 páginas que el despacho de abogados, en donde ya ha llevado también Cayetano Martínez de Irujo, otras demandas suyas en otros momentos de su biografía, le han realizado a él. Entonces es el mismo bufete de abogados que ha preparado ya, que ya está. Por eso digo que en menos de diez días se va ya a oficializar. Y me hablan de eso, de más de 400 páginas en donde, bueno, pues conoceremos el contenido, me imagino, cuando llegue el momento. Pero lo que sí me adelantan es que lo que se pide es una cuantiosa suma de dinero. Luis Pliego, director de lecturas, calienta que sales. Eso sí, no declares o haz lo que quieras. Te iba a decir no declares como en el juicio de Diego Arrabal, que te imputaste a ti mismo un delito, junto con el representante Mario Montero. Que es que no se puede ser más ridículo. Pero bueno, haz lo que quieras, porque me importa poco. A mí me has denunciado por difamación y te he ganado en YouTube. Es que cómo hagas así todo, hijo. Voy a dejar aquí el vídeo, os mando un beso enorme y un saludito.